Fábri Velázquez, aguante San Pedro del Paraná se dúo Va, he videollamada, vio esta durón San Pedro, cada que puedo, yo lo represento Dándome esfuerzo para colocar a mi pueblo En el sendero, en el tablero, en donde puedo, en donde quiero Jugando al fútbol, desde pequeño rompiendo planteras Sin querer queriendo, chuleando el portero Golazos en los recreos Soy Oliver Atón, corriendo en cancha infinita Yeah, yeah, ah Como Almirón, yo soy velocista Yeah, yeah, ah Como Laruso, enseñando karate, su profecía ¿Por qué no añadimos un poco de guaraní a este temita? Jamán, jamán, bailan, bailan, bailan Estoy con la oikoba, sienta, cric, jay Todo un lado ua, todo un lado ucea No hay que petar, no suerte muy chupé Guate, maya, polla, y el divertijan, hua, saludo Pawey, enviate, pio, la saludo Saludo, vio, 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 vio Thank you for your support, thank you for your support, vio, vio Thank you for your support, thank you for your support Thank you for your support, thank you for your support A nadie me dicen no perro Switchable player como el Romero Delantera de ensueño Miggi, Derlis, Fabio al medio Encara a Fabri y grita el pueblo Como a Edo Valdés peleando con garra a cada balón Cuando encara Velázquez, el equipo contrario Sabe que termina en gol A los Derlis festejando un gol De San Pedro pa' la selección Y como no hay dos como yo Al primer intento va pa'l ángulo Y gol Al primer intento va a ir a cualquier acorde De trescientos chutes que hicieron Vas a meter en el uno, uno así